Manuel Turizo Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañe esta cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy más acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tire que no haya pecado No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo un no Porque aprovechas de la situación Apareciéndote de la nada Y tu como si nada Con solo una mirada Mi mente maquinaba Si estas aquí de nuevo Volviendo a encender el fuego Provocarme con tu cuerpo Y convencerme con tus besos traicioneros Y lo loco es que yo me dejo Con tanta calma del deseo Sabiendo que lo tuyo es Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Viste el doblete Digo que no pero termino diciendo que si Es que pienso en tu cuerpito encima de mi Y eso es cuando te conocí en la noche que te comí Y cuando nos emborrachamos y contigo amanecí Yo soy el tigre El que te mata El que con besos te arrebata El que te quita la bata El flow calle El que te domina El que te examina Digo que no quiero pero mi mente te imaginas El que no sale de mi mente Que todos los días baby estoy contigo Yo te pienso Quiero olvidarte y no lo consigo Digo que no quiero pero siempre sigo Y yo no me niego Siempre que le llega yo le doy Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Damas y caballeros Colombia y Puerto Rico Con la intención de hacer un éxito mundial Manuel Turizo W Yandel Multimillo Records La Industria Inc. Combinación que huele a dinero